Bueno, me acompañan dos integrantes de la red de jóvenes investigadores de aquí de la UNLAR, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Estoy con Emi Villegas, estudiante de Medicina, y Gustavo García, estudiante de Farmacia. ¿Cómo están chicos? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de tenerlos aquí para hablar un poco de la red. Cuéntenme, ¿cómo surge esta red? ¿Cuándo nace? ¿Qué objetivos tenía? Bien, la red tiene apenas un año, nació el 20 de abril de 2016. Como objetivo principal es fomentar lo que es investigación y hacer promoción. El año pasado estaba abocado solamente a lo que eran estudiantes, y ahora este año se amplió un poquito más los horizontes para incluir a los docentes, porque se vio como parte de una necesidad también. Bien. Digamos, estos estudiantes y docentes que integran la red, ¿vienen ya de la investigación, vienen de distintas carreras, de distintas áreas? Sí, hay de todo. Hay estudiantes que son becarios, y hay estudiantes que todavía nada más tienen curiosidad y han empezado a asociarse o a iniciar en la red. También tenemos estudiantes, bueno, dos grandes áreas que son ciencias duras y ciencias blandas, en ciencias duras está exacta, aplicadas y biomédicas, y en ciencias blandas, humanidades sociales y artísticas. ¿Cuántas personas integran actualmente la red? Básicamente los coordinadores somos tres, que estamos nosotros dos y Ariana, y después tenemos, ¿cuántos miembros tenemos? En ciencias duras hay 35, incluso los becarios, pero esos son del año pasado que se sumarían los becarios de investigación de este año. Y en ciencias blandas hay 15, porque siempre hay menos cantidad por ese lado, porque menos tienen curiosidad por el otro que por ciencias duras. Bueno, y hablando de esto un poco, ¿no?, de la curiosidad, ¿cómo ven ustedes hoy el interés por investigar en los jóvenes? Y por lo general hay de todo. Tenemos chicos que son curiosos y quieren ver qué onda, como dicen, y hay otros chicos que le tienen un poquito de miedo porque dicen que les va a consumir muchos horarios por el tema de la carrera, el estudio, entonces no quieren meterse directamente. Por eso la idea de la red es hacer que ellos se interesen, ver qué es lo primero que van a ir haciendo para lo que es investigación, cómo lo van a hacer y, bueno, de a poco ir formándose. Claro, porque, digamos, da la sensación como que quizás puede haber gente interesada en investigar, pero también pensar en la dedicación, digamos, y en la seriedad y en el rigor científico que debe tener este tipo de trabajos, es como un, o sea, amedrentan capas, pero digo, no están solos, ¿no?, ¿hay un acompañamiento de parte de la red? Sí, hay un acompañamiento y también no solo para, que quería agregar lo que decía mi compañero, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, porque hemos visto que tenemos, no decir un déficit, sino un bajo número de docentes, investigadores o también interesados en iniciarse en investigación. Y por ese lado, bueno, es que tenemos la red, tenemos docentes no solo de acá, de Córdoba, tenemos también convenios contra instituciones que también se plantean para hacerse, para darle a tanto a los estudiantes como a los docentes herramientas para que puedan continuar y puedan iniciar su protocolo de investigación y puedan iniciar a hacer investigación, aprender y sentirse también acompañados. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara un poco de las diferencias y de la complementariedad que existe entre la extensión y la investigación, ¿cómo sería esto? A ver, Amy, capaz, me puedes dar una. Bueno, la parte de extensión y la parte de investigación parece que son cosas que son muy distintas, pero va, de hecho son distintas, pero va muy de la mano. Bueno, la extensión no puede existir si no es actividad científica y la actividad científica no tiene ningún sentido hacerse si no se lleva a la comunidad. Eso quiere decir que la actividad científica lo que se hace es trabajar dentro de un laboratorio, ya sea o con una población, identificar un problema y la actividad de extensión, los extensionistas llevan ese problema, plantean una posible solución para llevarlo a toda una sociedad y a una comunidad. Por eso es que una no podría existir sin la otra y la una no tendría sentido si hiciera la otra. Otra de las cosas que marcábamos es, esto es que en el imaginario colectivo existe la idea de que vas a estar adentro de un laboratorio o en una sala como muy cerrada, digamos. Es más amplia la investigación, ¿no? Es más que, eso es una partecita, ¿no? Sí, es muy acotado esa idea, porque, por ejemplo, a mí me tocó en el trabajo que estoy con el doctor Vicentín hacer lo que es laboratorio y hacer también lo que es trabajo de campo. Pasamos a veces todo un día completo en el campo trabajando y, bueno, la otra parte la hacemos directamente el análisis de los datos y eso lo vamos haciendo directamente en el laboratorio. Bien. Tratemos de todo. Además, también me parece que como que uno, digamos, estoy tratando de derribar algunos mitos, pero, por ejemplo, no sé, pensamos en investigación y pensamos en carreras capas más exactas, más duras, como medicina, pero digo, también se está investigando mucho, por ejemplo, en arte o en otras ciencias, ¿no? Sí, se creía que antes que no se investigaba o desde la parte de nosotros, como a nivel mundial, lo que predomina son las ciencias duras, ciencias biomédicas exactas y aplicadas, se cree que lo social y lo artístico es algo que no se trabaja, pero sí se trabaja. Las tesis doctorales existen, tesis doctorales de música, en artes, y lo que ellos, digamos, hacen no es algo tan plantado, rígida, rígida, rígidamente. Perdón. Sí, rígidamente, como lo hacemos nosotros de la parte de ciencias biomédicas, pero sí es un trabajo muy importante, por ejemplo, la percepción del color, cómo se percibe el color, nuevas notas musicales, nuevo arte, nuevo que se lleva a la comunidad, todo eso también que trabajan ellos de una parte más de teoría, no algo como la ciencia biomédica, es que tenemos que demostrar la teoría que estamos implantando desde la parte de eso. Bien. Ahora me gustaría volver un poquito a esto que hablábamos, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, de que por ahí capaz eligen o no se inician en la investigación porque, digamos, temen que les demanden mucho tiempo, muchas horas, pero digo, hoy por hoy hay incentivos para dedicarse a la investigación, hay becas, hay programas, digamos, ¿cómo sería esto? Bueno, en el caso de aquí a nivel de la universidad tenemos las becas de investigación, que son, tenemos becas de ayudante y becas de preiniciación. La diferencia principal es que en una los chicos se insertan en un proyecto que esté en funcionamiento y en la otra los chicos presentan su propio proyecto ya. Entonces, digamos, en las de ayudante, las primeras, son los primeros pasos que van dando los chicos para poder conocer qué es investigar y en las otras ya presentan puntualmente su trabajo y tienen su director que los va a guiar para poder determinarlo. No es que, digamos, empezar a investigar no quiere decir que te metes de lleno y que es como todo un proyecto gigante a cargo tuyo. Hay formas de empezar a investigar, ¿no, Emi? Digo, participar, por ejemplo, en un proyecto que está dirigiendo a otra persona. ¿Cómo se empieza de a poco? Porque también, yo creo que hay distintas, pero eso es algo mío personal, distintas formas de comenzar un proyecto. La mayoría de los estudiantes lo comienzan por medio de una beca. Lo enfrentamos diciendo, bueno, voy a solicitar una beca, hablo con un director y voy a ser su becario. No tiene menor idea de cómo hacerlo. Y hay otro estudiante que fue mi caso particular, que es qué es y cómo lo hago. Y yo comencé haciendo actividades epidemiológicas que no necesitaba estar en un laboratorio. Luego comencé y me fui metiendo y sin tener una beca, haciendo investigación en un laboratorio. Pero hay distintas formas, digamos, de enfrentarlo. No precisamente entrando con una beca, sino también diciendo, yo quiero hacerlo, lo que será, cómo lo hago. Y buscando docentes, porque si bien son pocos, hay algunos que les interesa formarnos también. Es decir, te gusta lo mismo que a mí, te formo y te ayudo. Que es justamente lo que a veces pasa. Muy bien. ¿Cómo tienen que hacer los interesados para contactarse con la red? Y tenemos la web para poder contactarnos, que es redsigi.unlar.edu.ar Y el correo electrónico es redsigi.unlar.gmail.com ¿Y el otro? Redsigi.unlar.edu.ar Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, chicos. Los despido y me voy a una pausa y volvemos con el último bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.